Les voy a traer la palabra de un poeta nicaragüense, de mi tierra que antecede a la canción que es responsable que esté esta noche aquí Han pasado tantísimos años, tantísimos años que hasta he perdido la noción del transcurso de tantas semanas y meses Recuerdo exactamente, como si fuera hoy o ayer en una noche de invierno, muchísimo, muchísimo frío en que yo me encontraba dentro de este estudio y acabábamos de terminar las pistas emocionantes, la verdad que yo escuchaba a Keive y tenía la sensación de que algo grande iba a pasar con esa canción La grabé como a eso a las 3 de la mañana cosa inusual porque a mí me gusta poner la voz en la mañana pero por alguna razón estaba esa noche haciendo las voces de esta canción en cosa de 3, 4 meses yo entonces tenía 20 años me empezaron a llegar felicitaciones de la compañía de discos diciendo que era número 1 en Panamá, número 1 en no sé dónde número 1 en México, número 1 en Estados Unidos y tuve por primera vez la sensación de que todos los planetas se habían alineado para ayudarme a marcar un destino que es el destino de la música y aquí me tienen un montón de años después un par de centurias después y se me ocurrió la feliz idea de cazar esa canción primigenia que sigue siendo de hoy también con las palabras de Ernesto Cardenal mi querido poeta, mi gran vez al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más pero de nosotros dos tú pierdes más que yo porque yo podría amar a otras como te amaba a ti pero a ti no te amarán como te amaba yo procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas procuro olvidarte procuro olvidarte pisando y contando en las hojas caídas procuro cansarte y llegar a la noche a penas sin vida y al ver nuestra casa tan sola y callada no se lo que haría 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 porque estuvieras tú porque estuvieras tú conmigo conmigo no se lo que haría por no sentirme así por no vivir así para mí para mí para mí para mí Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pensando y compando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Para Dios Subtitulado por Jnkoil